En la semana número 3, juvenil de otoño 2019, Foto Salvajes Blanco de la Universidad Autónoma del Estado de México recibe a Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la conferencia blanca de la UNEFA. Los capitales de los Foto Salvajes, Iván Gómora Sánchez, número 4, Arón Zainés Zúñiga, número 37, Mario Esteban Vargas Hernández, número 77. Jugadores que merecen ser mencionados porque tuvieron un buen desempeño durante la semana de entrenamiento y el partido pasado. Esperemos ver un buen espectáculo. Y bueno, pues es un gusto siempre ver a nuestros infantiles. Esta juvenil blanca que acaba de egresar prácticamente en todo el equipo de las infantiles, específicamente de la infantil triple A. Todos iguales, solo con los eternos, y sus coches lo mejor. Estadio de fútbol americano, licenciado Juan José Fati Charlo Cruz, casa de los Foto Salvajes. Ya se da el Tico, hay un buen regreso, hasta cerca de la llave 32, donde ya es detenido el fielder número 29 de Lobos. Es Arón Reyes, el número 29 de Lobos de la Buab. Primera oportunidad para Lobos, 10 por avanzar, llave 32 de propio territorio. Es un acarreo por el centro, se ve que este corredor tiene buena explosión. Sin embargo, esta ocasión consigue únicamente 5 llardas. Parecía que más, por eso digo únicamente. Segunda oportunidad, 5 llardas por avanzar. Zona, no sirva Tazos por un castigo. En bola muerta hay un falso arranque en contra de Lobos. Segunda oportunidad, 5 llardas por avanzar. Después de aplicar a 5 llardas de castigo. Nuevamente por tierra. Me parece que nuevamente es Arón, el número 29, el que lleva el oboele. Efectivamente es Arón el número 29. Arón Reyes Sánchez Pontón, el 29 de los Lobos. Tercera oportunidad, 5 por avanzar. Como un castigo, quita muchas posibilidades. Y el corredor todavía sigue adelante. No lo detienen. Sin embargo, ya no puede llegar a la marca del primero y 10. Se queda en hallada 40, 41 máximo. Me parece que Lobos tiene que realizar la patada de despeje. Una hallada por avanzar, cuarta oportunidad. Y ya preparan la patada de despeje los visitantes de Puebla. Hay un tiempo fuera pedido por el 10 y número 1, Frías Hernández, que fungía también como un pateador. Está muy sensible en la cámara. Nada más la morita antiguo y comenzó a grabar. Bien, viene la cuarta oportunidad. Después del tiempo fuera pedido por Lobos. Una patada. Ya la deja botar en los esquinos y va a terminar siendo tocada de manera ilegal. Ahí en la llave 27 de los Potos, donde le da la primera serie ofensiva de la categoría blanca de los esquinos. El intento de un ataque terrestre por el centro. No creo que es bien que ahí me parece que máximo va a conseguir la línea de golpeo. El corredor de los Potos es Ricardo Flores Borges, el número 14 de los Potos, quien está a cargo de los controles. El acarreo por el lado del esquino, un excelente acarreo, jersey número 23. Qué buena jugada de los Potos de una 17, ya las 18 tal vez. El corredor de los Potos es el número 28, Fabricio Castillo Anaya. Nuevamente primera oportunidad de 10 por avance. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, qué lástima! Había sido una muy buena jugada. El pase de Flores Borges había sido bien bajado por el día 6 de los meses. Iván Bernusco, sin embargo, al caer, ya no se puede quedar con el oboide. Este es el tipo de emociones que me mantienen aquí, a un lado del estadio. Siguiendo a nuestros queridos Potos. Por el lado derecho es un pase lateral y no va a conseguir Yardas. El jugador de los Potos. Tercera oportunidad, ahora son 11 Yardas por avanzar. Acarreo nuevamente por el lado izquierdo. Y parecía que conseguía más Yardas. Fabricio Castillo, sin embargo, queda corto para el primer y 10. El oboide en la Yarda 48. Pueden realizar una patada a los Potos, pero también pueden jugársela. Potos salvajes, decide jugársela. Cuatro Yardas por avanzar. Flores Borges entrega el balón y va a ser detenido atrás de la línea de golpeo. Por el, el corredor de los Potos. El número 23, Bueno Gardiel. Y la acción defensiva ya, creo que se me olvidó, pero ha de haber sido el número 5, Peña Cruz Diego de Lobos. El oboide en la Yarda 47. Primera oportunidad para Potos, 10 por avanzar. Para Lobos, quiero decir, 10 por avanzar. Excelente penetración defensiva. El jugador de Potos jamás deja de agarrar la pierna del jugador de Lobos. Pero eran tantos los Potos que llegaron después que ya no nos percatamos del número. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar. El maestro de campo nuevamente al corredor. Y en esta ocasión encuentra excelente hueco por el lado izquierdo, derecho, quiero decir. Se abre. Y ya consigue llegar a la Yarda 25 nuevamente el número 29, Reyes Sánchez Pontón de Lobos. Y ya consigue llegar a la Yarda 25, primera oportunidad de 10 por avanzar. ¡Ay, un malo suelto! Lo recupera un jugador de Lobos. Parecía trucha y lo vale finalmente. Van a conseguir un buen yardaje los de Puebla. Son cuatro yardas para avanzar si juegan la segunda oportunidad. Nuevamente a Carreo. Vamos a ver. A veces me pierdo en la cámara, pero es porque volteo a ver hacia allá en la cámara. Veo solamente un pequeño rectángulo. Va a ser tercera oportunidad y dos por avanzar. Hay una confusión, sin embargo, el corredor compone la jugada. Ahí vamos a ver. A dónde llega no va a haber avance. Será cuarta oportunidad y las mismas dos por avanzar. Parece que Lobos se la juega. Pues es una yarda y venga para avanzar después del tiempo. Fuera, perdido por Lobos, viene la cuarta oportunidad. Por el centro, es primer gol. Ocho yardas para anotar. Va a quedar en la yarda uno en el corredor de Lobos. Me supongo que sigue siendo el mismo Aarón. El número 29 ya es otro. El mismo Aarón. Reyes antes. Segunda oportunidad y una yarda para anotar. Los primeros seis puntos del encuentro son de la visita. Desde el punto X. Viene el intento de punto X. Hostey sale. No entra por la Y. Así es de que el marcador se mantiene cero puntos para Fotos Salvajes Blanco. 6 puntos ya para Lobos Guap 6 puntos ya para Lobos Guap 7 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 puntos ya para Lobos Guap Cuarta oportunidad, poco más de 10 por avanzar, Potos Salvajes decide realizar una patada de despeje. Una muy buena patada de Iván Gomorra Sánchez, se resbala a un jugador de Potos y eso lo aprovecha Alon, que se va por la parte del lado de la dirección. Se juega la primera oportunidad para Alon, ya la 37 de Profección Historia. El Maestro de Campo nuevamente entrega al corredor, ahora es el número 36 me parece, 26. Rogelio Pérez Reyes, número 26 de Los Lobos, segunda oportunidad, nueve llagas por avanzar. Pues se escapa el corredor, este debe de ser Aron, porque les ha costado mucho trabajo. Se juega la primera oportunidad para Lobos, ya la 50, 10 por avanzar. Nuevamente a Carrero, por ejemplo. Ya sale del terreno de juego. Son cinco llagas por avanzar, se juega la segunda oportunidad. Y nuevamente a Carrero, buenos movimientos del corredor. Esta ocasión avanza únicamente dos llagas, será tercer round, tres por avanzar. Espinosa, Santiago, número 4 de Los Lobos, en los controles. Se entrega nuevamente Lobo Ede, se abre el tremendo hueco, lo aprovecha. El corredor de Los Lobos. En la hierba 39 de territorio, Potro, primera oportunidad nuevamente para Lobos de Puebla. Son seis llagas por avanzar en segunda oportunidad. Tercera oportunidad, siete por avanzar. Más el campo rola del lado izquierdo. Va a conseguir unas dos llagas, como máximo tres. El jersey número cuatro, Mendoza-Santiago de la Boab. Seis llagas por avanzar, se juegan la cuarta oportunidad, Los Lobos. Va a Carrero. Rápido, termina la jugada. Ya le están tomando la medida a Arón Reyes Sánchez. Y esta ocasión no pasó. Vendrá la primera oportunidad de Potos Blanco. Diez por avanzar, primera oportunidad. Hay un buen acarreo esta ocasión por el centro. Había un baloncete, ya lo recuperaba el número 51 de los pocos. Viene en la carrera el número 28, Castillo Anaya. Segunda oportunidad, son cinco llagas por avanzar. El número 28 de los equinos, que parece que llega a una yarda de la marca del primero y diez. Una yarda o menos, por avanzar en tercera oportunidad. Y ahora es Gonzalo Bueno, el autor del primero y diez. En la carrera ahora es Gonzalo Bueno, por el lado izquierdo. El pequeño Anillarse, el número 23. Zaparrito, jugador de gran corazón, egresado de recién de las infantiles. Son tres llagas por avanzar en segunda oportunidad. Y nuevamente Gonzalo Bueno, se deja ir hacia el frente. Va a llegar cerca de la marca del primer diez. Pero nos parece que no consigue mover las cadenas. Jugadas en serie para Potos salvajes. Un coreback en Niggi. Aparecía por ahí el casco del jugador de Potos. El coreback Flores Borges. Ya se mueven las cadenas incluso. Pues ahora sí ha tenido una muy buena serie sostenida el equipo de Potos salvajes. Primera oportunidad y diez por avanzar. Tiene que abrirse Gonzalo Bueno y ataca con el centro. Y apenas va a llegar a la línea de golpeo. Es la segunda oportunidad y diez llagas por avanzar. Val por aire. Flores Borges. Pase completo. ¡Ah, qué bonita jugada! Nos acaban de regalar los equinos. En la recepción del jersey número 18. Es Santiago Guerrero. Primera oportunidad y gol. Ocho llagas para anotar. Son a los sirvatazos por un tiempo fuera pedido por Potos salvajes. Todo listo para que venga la primera oportunidad y gol. Ya nos habían indicado la pausa de los dos minutos los oficiales. Hay un pañuelo en el terreno de juego y vamos a ver a quién se lo aplica en el castigo. En Bola Muerte es un falso arranque en contra de Potos. Así es de que repite la primera oportunidad. Ahora son trece llagas para avanzar. ¡Qué manera de echarse a perder! Y otro error ahora de Lobos. Muy claro, me parece ahí el castigo y vamos a esperar a que nos indique el oficial. Bueno, ¿para qué esperamos a lo oficial? Es un foul personal en contra de Lobos. Se aplican la mitad de la distancia. Y es primera oportunidad automáticamente. Primer gol. Debería ser la mitad de la distancia. Estaban en la yarda trece. Debería ser a las seis y medio. Seguro. Ah, no es cierto. Era la dieciocho. El Lobos es colocado en la yarda doce. Es primera y gol. No lo entendimos. Ya, la verdad es que no lo entendí. ¿Qué es lo que pasó ahí? Debería ser primero y diez en todo caso. Y ahora hay un castigo nuevamente. Hay un foul personal por uso ilegal del casco en contra de un jugador de Lobos. El jugador está expulsado. Y se tiene que aplicar nuevamente la mitad de la distancia. Pero ¿por qué? Déjanelo, vuelven a la yarda doce otra vez. No, no les entiendo. Es que se aplica el castigo, pero no se mueve el dado. Es raro lo que está pasando. No lo entiendo. El castillo lleva el oboe de esta por ahí de la yarda cinco. La siete, dice el oficial. Se juega la segunda oportunidad. Siete yardas para anotar. Son la locura tanso. Se detiene la jugada por un tiempo fuera perdido por Lobos. Siete yardas para lanzar. Segunda oportunidad después del último tiempo fuera perdido por Lobos. Flores se queda con el balón. Lo hace de manera personal y queda en la línea de golpeo. Después del tiempo fuera perdido por Fotos Ya regresan ambas escuelas Para jugarse la tercera oportunidad Y siete llardas para anotar Fotos salvajes Ahora por aire Se le estaba acabando el tiempo ¡Van a pase completo! ¡Fotos salvajes! ¡Pase de Flores Borges! ¡Al Santiago Guerrero! Y ya se empata el marcador Importante punto extra Entra por ahí Y hace la diferencia Siete puntos Fotos salvajes blancos Seis puntos Lobos de la MOAP Una buena patada ¡Ay caray! Se le estaba escapando Me parece que es el número uno De Lobos ¡Guap! Frías Hernández Que lleva el oboe de hasta la llave Treinta Pero se termina El tiempo En las acciones De la primera mitad Al momento Fotos salvajes Y de último Segundo Da la vuelta Siete puntos A seis Ganando Sobre Lobos De la Benemerita Universidad Autónoma De Puebla Lobos de la UAP Ya preparando El kick off A ver Se turno Para realizar Para comenzar Quiero decir Las acciones De la segunda mitad De este encuentro El buen fin dio Cerca de la llave 25 Por el lado derecho Ahí Un buen regreso Hasta llevar El oboe de cerca De la llave 45 Vamos a hacer Un acercamiento Para ver Quien es El del regreso Ya lo vimos Me parece que fue El número 82 Soto Garduño Diego Omar De los Potros Yarda 44 Primera oportunidad Y 10 Por avanzada Para Potros Flores Continúa En los controles Un acarreo Por el centro Buen acarreo Castillo Castillo Anaya El número 28 De los Potros Que se está especializando En acarreos Por el centro Primera oportunidad Y 10 llardas Por avanzar Yarda 35 En esta ocasión El corredor Está detenido Atrás de la línea De golpeo Haciendo de perder Un par de llardas Segunda oportunidad 12 llardas Por avanzar Hombre Movimiento Flores Hace Ah La personal Hay un Balón suelto Y lo recupera Lobos En la línea 44 Primera oportunidad Y 10 Por avanzar Paso lateral Completo De inmediato Le llegan Los defensivos Y le hacen perder Varias llanas Al jugador De Lobos Se juega La segunda oportunidad 14 llardas Por avanzar Y va por ahí Y va por ahí Y va a dejar El campo Se planta Y lanza Largo Pase completo De inmediato Le llegaban De inmediato Le llegaban Un defensivo Parecía que no había Hecho dan No sabía los oficiales Que tienen la jugada Será tercera oportunidad Y cinco Y cinco Por avanzar Tercera oportunidad Entonces El balón Estaban llegando Al pase Sin completo Le quitan En el balón Al número 49 De los potros Rodríguez Pineda Su propio compañero Ya Se estaba arreglando Los bigotes Cuarto dado Y Lobos Va a realizar Una patada De despeje No pasó El equipo No pasó Ni pasará Ni pasará Ni pasará Ni pasará Ni pasará Por qué Por qué Ni pasará Diego Hernández Melgarejo En el fildeo Yarda 20 Será primera oportunidad Para los equinos Ya llegó La oficina Flores Se entrega Él lo muere A Gonzalo Bueno Me parece Por la forma De correr Sí Se dio el 23 Y apenas Llega A la línea De golpeo Segunda oportunidad 10 llardas Por avanzar Pasee Está un poco atrasado Sin embargo Es completo Llega cerca De la marca Del primero Y 10 Carvajal Cruz El número 8 De los potros Pues sí Llego A la marca Del primer 10 Ya se mueven Las cadenas El oboe De la yarda 30 Una especie De resbalada De la mano Y un pañuelo En el terreno De juego El castigo Era un sujetando En contra De los potos Se aplican 10 llardas De castigo Repite Primera oportunidad Pero ahora Necesitan Recorrer 20 llardas Flores Con un pase Sin completo Segunda oportunidad 20 llardas Por avanzar Y nuevamente Va a ser Detenido El corredor De los potos Atrás De la línea De golpeo Tercero Oportunidad 25 llardas Por avanzar Flores Pésimo Pase Se había quedado Solo El receptor El número 22 Yael Andaba Vendrá La cuarta Oportunidad Obligado A la patada De despeje El equipo De potos salvajes Iván Iván Gomora Sánchez Con una patada Excelente patada Que sale A la altura De la llarda 39 Primera oportunidad De 10 Para los potos De los guapos Y por eso Ganaré Pase lateral Complejo Que buena reacción Defensiva Del jugador De potos salvajes El número 36 Diego Va a esquimar Es Que le impide Seguir avanzando Al corredor De globos Invinientemente Iba a conseguir El primer Y 10 5 Lardas Por avanzar Se juega La segunda Oportunidad Pase Lateral Completo Y Se sube A la moto El corredor Y ya sale Del terreno De juego Primera oportunidad Y 10 Por avanzar Llega La cuarenta Y un total Hitorio De los potos El maestro De campo Busca Receptor Lo encuentra El pase Es preciso A los números Ya es la 38 Primera oportunidad Y 10 Por avanzar Para lobos Y nuevamente Mendoza Va por aire Y el pase Bien Aceptado Es el Número 26 Emiliano Sáiles Zúñiga Nunca Perdió La vista El actuar Del Foreback Y le dan Un regalito Que aprovecha Perfectamente Bien Y ya le entrega Lo huele A su ofensiva Ya Referencia Dos Primera oportunidad Para fotos 10 Por avanzar Flores Se queda Con el Balón No es cierto No es Flores Es Hernán Delmer Garejo El número 5 Diego Israel Cuatro Yarras Por avanzar Se juega La segunda Oportunidad Nuevamente Hernán Elmer Garejo Se queda Solo Hay dos Jugadores De Lobos Y él Es en Perder Tres Yarras Tercera Oportunidad Ocho Yarras Por avanzar Hernán Elmer Garejo Continúa En los controles Pase Completo De Primera Inés Pero Hay un Castigo En el Terreno De Juego Y vamos A esperar La indicación Del Oficial Acá Ya no vimos Al Reverie Estábamos Viendo Acá El Diálogo Entre el Coach Y el Juez De Línea Hombre Inelegible En contra De Potros Así Que Es Tercera Oportunidad Ahora Trece Yarras Por avanzar Después De aplicado El Castigo De Cinco Yarras Con Un Hombre Inelegible El Receptor Estaba Bloqueando Ya No Supo Que El Pase Era Para Él Viene La Cuarta Oportunidad Y Viene Nuevamente Gómola Sánchez Con La Patada De Espeje En esta Ocasión Es Una Patada Corta Vuela Un Pañuelo Por ahí El Regreso Fue Hasta La Yara 47 Vamos A Esperar La Indicación En el Referee En el Regreso De Espeje Es Agarrando De La Barra Se Juega Sin Tiempo Porque Suponemos Que Ya Se Acabó El Tercer Cuarto Vuelve Un Carreo De Un 7 Yara Y ya nos indican los oficiales Que van a cambiar De lado los equipos Porque va a comenzar el último cuarto Del encuentro Cuatro por avanzar Segunda oportunidad Último cuarto del encuentro 7-6 el marcador favoreciendo a los locales A los pocos Un excelente acarreo Y el Número 44 De los potros Ricardo David Romero Díaz Salva a su equipo De una inminente anotación Primera oportunidad Y es por avanzar Y a la 40 Nuevamente un acarreo Por el centro esta ocasión No hay avance Se queda en la línea de golpeo El corredor De los lobos Que es difícil para un servidor Ver desde lejos Los números ya que son De color rosa Es el número 26 Rogelio Pérez Segunda oportunidad Y es ya las por avanzar Y va por ahí El maestro del campo Pase incompleto Tercera oportunidad 10 llardas por avanzar Va por aire El maestro del campo Se le estaba acabando el tiempo Pase Espacio incompleto Y vuela por ahí Cerca de la recepción O del jugador Receptor Un pañuelo Vamos a ver Que es lo que indica Que Hombre Iner Gil En contra de lobos En su castigo Que se declina Cuatro Viene la patada Desde el despeje Un bota Ahí peligrosamente Ya entra Zona de notación Postback Y luego Él le saldrá A la yarda 20 Potos salvajes Tratará de consumir El mayor tiempo posible En esta serie Ofensiva Primera oportunidad 10 fue avanzar Esmán En Mugarejo En un Como corebaje En los controles Ah que buen acarreo De castillo Por el centro También un jugador Bastante explosivo Este número 28 De los potos Consigue el primer en 10 Déjalo Voy de la guiar A 34 El reloj No se detiene Se juega La primera oportunidad 10 fue avanzar Y ahora 34 Y nuevamente Una carrera de castillo Por el centro De esta ocasión Bien leído Por el jugador De los lobos El número 48 Y de nombre Isaac Luna Segunda oportunidad 10 de agosto Por avanzar Por avanzar Por avanzar Ah que buen pase Nuevamente Santiago Guerrero Ahora a pase Té Hernández De Hernández Es la llave 41 Territorio De los lobos Primera oportunidad Para potos 10 por avanzar Nuevamente 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 pase Ah caray Es incompleto El defensivo Se revuelve Le quita Le arrebata El balón Al ofensivo Este Número 20 Francisco Castañeda Segunda oportunidad 10 llardas Por avanzar A carreo Gonzalo Bueno Tiene que regresar Trata de dar la vuelta Ya no le alcanza El tiempo Y van a perder 4 llardas En la tercera oportunidad 14 Por avanzar Lanza Pase Interceptado En la primera oportunidad De 10 por avanzar Ya la 46 Del propio territorio Un acarreo De unas 3 llardas Guasos Tal vez Todavía Nada Para nadie Viene la segunda oportunidad 5 llardas Por avanzar 6 llardas Por avanzar Acarreo Por la parte externa Del lado izquierdo Y nuevamente Vemos a Lobos Decidido A llegar a su La denotación Viene la primera oportunidad 10 por avanzar Un acarreo Un acarreo Por el centro Un buen corte Del corredor No le alcanza Para más que una yarda No le alcanza Y nueve No le alcanza Por avanzar No le alcanza No le alcanza Y nueve De potos salvajes Tiene que detener Tiene que detener De otra manera Difícilmente Potos salvajes Podría ganar El partido Tercera oportunidad 4 llardas Por avanzar No le alcanza No le alcanza No le alcanza No le alcanza Acarreo Y No va a haber Primero y diez La defensiva Se baja Los pantalones Impide El avance De Lobos Y ahora le deja Pues En una situación No tan cómoda La decisión Del triunfo En las manos De la ofensiva De los equinos Primera oportunidad Y diez llardas Por avanzar El obede En la llara Veintinueve De territorio De los potos Flores En los controles Una carrera Por el centro Excelente Carrera de castillo Número veintiocho Que no deja De mover las piernas El máximo avance Le llevará Hasta una llarra Antes de la marca Del primero y diez Es una llarra Por avanzar Segunda oportunidad Otros salvajes Con calma Que toma su tiempo Y nuevamente Por el centro De una carrera Esta ocasión Es Gonzalo Bueno El número veintitrés De los equinos Primera oportunidad Y diez Por avanzar Y a la cuarenta y dos De propio territorio El margen De campo Únicamente Llega A incase Después de que Lobos quemara Un tiempo Fuera Y ahorita Quema Otro más Ya no hay más Tiempo Cuatro oportunidades Y cuatro oportunidades Más para Potros El jugador De Lobos Está expulsado Además se va a perder El partido que viene ¿Qué manera de perder la cabeza? Ya debe de ser mínimo El tiempo que queda En el reloj Sinceramente No nos dimos cuenta El momento En que marcaron Los oficiales La pausa De los dos minutos Y ya termina El encuentro Favoreciendo a Potos Salvajes En un partido Verdaderamente Cardiaco Juvenil De Otoño 2019 Es la conferencia blanca Potos Salvajes Blanco De la Universidad Autónoma Del Estado de México Tiene siete puntos Lobos De la Benemérita Universidad Autónoma De Puebla Tiene seis puntos Potos Salvajes Levanta Enérgicamente La mano Porque quiere estar En play-offs Por mi parte es todo Muchas gracias No olviden visitar Mi canal en Youtube Pepe Albiter